Regresamos con... Transmisión Especial ¿Qué está pasando? ¡Habla! ¡Pilotos! ¡Pilotos! ¡Actuamos ya! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Gracias por ver el video! 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 Que tú me enloqueces el alma Si te enamoras de mí No es mejor no hacerte llorar Que es lo más importante Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre Que es más importante ser fiel que vestirse elegante Y yo quiero amarte, quiero besarte Te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero amarte, quiero besarte Sentirte, te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no conoce el olor de una raza Hay gente que tiene un rating en su casa Y lleva por dentro un desierto en el alma Yo quiero amarte, quiero amarte Te quiero, te quiero, te quiero Yo quiero pedirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero, te quiero, te quiero, te quiero Mi pueblo silvestrista Yo quiero, te quiero, te quiero, te quiero Mi pueblo silvestrista Yo quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como dice Lucas! 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 Ay, dime, lleno, olvidarte que tienes ayer Que te enamoraste, que no te interesa Que el corazón deseo ver, pasar delante Y a sus ilusiones, no es lo que regresa Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Yo acabo de danzar un disco el viernes pasado Yo sé que aquí no conocen las canciones Pero yo voy a tocar una nueva La loca Mejor el confite Mejor el confite Y después canto el club blue también Un saludo especial también a mis hermanos colombianos que se encuentran aquí esta noche Y si se va a caer en la plaza Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Un momentito, muchachos! ¡Un momentito! ¡Qué coño es tan bravo! ¡Con puro castillo! ¡Un stop! ¡Oye, mijo! ¡Ay, yo sé que me canante! ¡A mí me lo dijeron! ¡Qué ropa que me ganas! ¡Qué dejando de ver! ¡Qué pegaba el pereche! ¡Qué perecha por allá! ¡Aquí quedó de centro! ¡Qué perecha llamar! ¡Que busque la chiquita! ¡Que busque como loco! ¡Un petante! ¡Que come peligrosa! ¡Un invento! ¡Pura bulla! ¡Yo le tengo para dar a cabullo! ¡Ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo sí cuño la tengo mañana! ¡Ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo sí cuño la tengo mañana! ¡Tengo un compito! ¡Que la apena así! ¡Uy! ¡Que la apena así! ¡Que la apena así! ¡Que la apena así! ¡Qué perecha por mí! ¡Qué perecha por mí! ¡Qué perecha por mí! ¡Un invento! ¡Pura bulla! ¡Yo le tengo para dar a cabullo! ¡Ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo sí cuño la tengo mañana! ¡Ella llega! ¡Pero nada! ¡Yo sí cuño la tengo mañana! ¡Ay! ¡Qué perecha por mí! ¡Perfecto! ¡Que yo soy su corpor... ¡Ordon! ¿Cómo viste? 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 Gracias Dios bendito, solamente tú eres el que puedes Tranquilo jefe, déjenmelos a mí, pero que no se enteren Y cuéntale quién está contigo que tú Y te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó, que pudiste tirar nuestra historia de amor, que no fue muy difícil sacarme de ti Cuéntale que el alma junto a mi, cuéntale que tú que el alma juro conoció la razón, que yo no iba a hacer para ti lo mejor, que yo siempre quería nada más que un papá Que no se entere, que pabezas no te imagino en mi callo Que no te llevas yo me diga el tamaño de Que soy el sueño de tu hermano, que es de la ventana Que no se entere, que sin equivocarte dice mi nombre Que me menciona porque yo soy tu hombre Y después justo que yo quiero ya me vas a estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problema De la que ahora quieres escapar Que no se entere, que sin equivocarte dice mi nombre Que no te llevas yo me diga el tamaño Que soy el sueño de tu hermano, que es de la ventana Amar Amar Amor, 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 de ti amo Amor, 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 de ti amo ¡Muchas gracias! Amor, 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 de ti amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!